¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eterno, santo, Dios digno de gloria, honor y majestad. Eterno, santo, Dios digno de gloria, honor y majestad. Tú eres todopoderoso, lo que necesito está en ti. Tú eres mi Dios, mi amor y mi luz. No hay de qué temer si estás tú. Eterno, santo, Dios digno de gloria, honor y majestad. Eterno, santo, Dios digno de gloria, honor y majestad. Eterno, santo, Dios digno de gloria. honor y majestad. Eterno, santo, Dios digno de gloria, honor y majestad. Eterno, santo, Dios digno de gloria, honor y majestad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!